Sobre la grabación obtenida por las autoridades en las que aparece el conocido narcotraficante el Ñeñe Hernández, afirmando que vía Duque y vía Uribe le llegó una suma importante de recursos para comprar votos en las elecciones de 2018 en el departamento de La Guajira, caben varias apreciaciones. Lo primero es que es bien grave la sola grabación, pero además hay una cosa que hay que señalar también y es que hay distintas fotografías en que aparece una cercanía del presidente de la república con él y en las grabaciones también aparece esa cercanía. Y ha contado la silla vacía que lo que ocurre es que los padres del Ñeñe Hernández y de Iván Duque fueron amigos hace muchos años y ellos de niños o de muchachos pasaban vacaciones juntos en alguna finca en Valle Dupar. Entonces más razones para que el presidente Duque dé explicaciones y para que las autoridades investiguen porque estamos hablando de hecho de grabación. El otro aspecto que hay que mencionar tiene que ver con que estas grabaciones reposan en manos de la fiscalía desde junio del 2018, lo que significa que el fiscal Néstor Humberto Martínez las ocultó y no abrió el proceso legal que ha debido abrir en su momento, que era su obligación porque estábamos hablando de acciones de narcotraficantes conocidas por la fiscalía. Otra del doctor Néstor Humberto Martínez que le debe a Colombia. Y por último, digamos esto, es un desastre, tiene que estar muy mal un país para que un personaje como estos pueda andar en la cúpula del poder económico y político, pavonearse con todo el mundo en una de las principales ciudades de Colombia, aquí mismo en Bogotá y eso no hubiera sido controlado ni impedido por las autoridades colombianas. Definitivamente están destruyendo a Colombia. Los mismos con las mismas cada vez se inhabilitan más para gobernar este país si lo queremos sacar adelante. Parte de sacar adelante Colombia tiene que ver con que este tipo de desastres, de desvergüenzas no nos sigan ocurriendo.